Mi nombre es Germán Maseberg, soy gerente de seguridad informática de Swiss Medical, una compañía de salud de Argentina que tiene más de un millón de afiliados. Nosotros estamos utilizando varios productos de Manage Engine, pero bueno, puedo contar una experiencia muy positiva con ADSL Service, que nos solucionó un problema que teníamos de más de 2.000 llamadas por mes en la mesa de ayuda para casos de reseteo o olvido de contraseñas. Con la implementación de este sistema pudimos bajar las llamadas en un monto considerable y a lo largo del tiempo ya los usuarios se encuentran bastante familiarizados con la herramienta. El producto en sí fue muy fácil de implementar, es muy amigable para los usuarios y algo muy importante es que se integra con la Gina de Microsoft, o sea que a nivel de inicio de sesión, si el usuario ya ahí olvida la contraseña, tiene la opción directamente para desbloquear utilizando sistemas de preguntas y respuestas, envíos de mensajes a celular, correo electrónico, etc. Es un producto muy fácil de implementar. El partner que trabaja con nosotros en Argentina es ZMA, tenemos una relación de años y la verdad que la experiencia es positiva, ellos tienen mucha velocidad para responder a los posibles incidentes que podemos llegar a tener o problemas con las herramientas, hacen de nexo entre los problemas y el soporte final de Manage Engine, se ocupan ellos de toda la gestión del caso, de los incidentes, de los tickets, así que la experiencia es muy positiva en general. Lo que más me gusta de este tipo de conferencias es el networking que uno hace con colegas, compartir experiencias, ver el roadmap de los productos de Manage Engine, ver soluciones que por ahí no llegó a tener tiempo para verlas, verlas en vivo y aprender de las experiencias de los colegas. ¡Gracias!